Amigas y amigos, reconectamos con Joseph Haack, él es internacionalista. Actualizamos información, no está confirmado, pero parece que no hay mayoría en el Congreso Republicano, en este caso por parte de los republicanos, para apoyar el impeachment en contra de Alejandro Mallorca. Sin embargo, ha sido mucha presión hacia la Casa Blanca. ¿Qué se le puede objetar al Secretario de Seguridad Nacional sobre la crisis migratoria que atraviesa en estos momentos Estados Unidos, la fragilidad que se observa en la frontera? Profesor. Mira, no cabe duda que la situación, la frontera está fuera de control. Ya no es un debate que debate eso, verdaderamente no es lógico, tampoco tiene un sentido común. La frontera está abierta, hay mucha gente que está pasando un número sin precedente y da mucho miedo porque pueden infiltrar. Yo no estoy diciendo que hay mucha gente que pueda entrar con malas intenciones, pero falta que sea un mínimo, un número mínimo que es reconocido por la guardia fronteriza que se habían encontrado con gente en la lista de terrorismo que están monitoreando. Otros vienen de países que sin precedente también la frontera ya no es para América Latina o América Central y ahora llegan desde la China, Afganistán, Pakistán, África, de Kenia, de Zambia, de Namibia, de cualquier lado del mundo. Están llegando y entrando a Estados Unidos sin saber ni dónde entran, a cómo entran y dónde terminan porque lo están soltando después de un cierto tiempo a la calle y se están infiltrando entre la población. Esto verdaderamente es que merece un juicio político para la administración. En este caso fue la cabeza del secretario de Seguridad Nacional porque él está a cargo de la frontera, pero en realidad él está implementando la política de la administración. Entonces toda la administración debe ser responsable por esta falta de responsabilidad, por esta manera de dejar las fronteras abiertas y además ver las consecuencias que sea de tráfico humano, de tráfico de drogas, tráfico de fentanilo y lo que puede pasar también en el futuro con gente que se ha infiltrado, están silenciosos ahora, células dormidas, quién sabe las intenciones en el futuro. Hay muchas cosas que preguntar, cómo, por qué y a dónde va a terminar esto con una frontera abierta que han entrado millones de personas. Entonces aquí hay que analizarlo ya no de punto de vista político, demócrata y republicano, sino de punto de vista de seguridad nacional para la población en Estados Unidos. Profesor, y también traigo a colación rápidamente un tema y quisiera su reflexión al respecto sobre un lamentable hecho que se ha visto en repetidas ocasiones durante las recientes semanas y es la participación de maleantes venezolanos en la ciudad de Nueva York. Yo tengo que destacarlo porque responsablemente me distancio, así como gran parte en su mayoría de nuestra comunidad venezolana venimos a este país y a todos los países a donde nos dirigimos a trabajar y no queremos que sea manchada nuestra participación cívica por culpa de esos malandros, o sea, galetones, antisociales. Profesor, mano dura hace falta en las ciudades, mano dura hace falta en las cortes, pareciera, rápidamente. Las dos cosas. Mira, fíjate que los malandros están funcionando en las ciudades a donde no hay mano dura, ni de la policía, ni de la ley. No lo hay en la Florida. Quizás hay más latinos sueltos aquí en la Florida, pero saben muy bien que la mano dura acá de la policía y de la justicia es costosa. Entonces, no operan de esta manera, tampoco en Texas operan de esa manera. Entonces, nosotros sabemos que las ciudades manejadas por un gobierno débil que no da autoridad a la policía de actuar como se debe, estos elementos surgen de inmediato. Entonces, aquí los venezolanos que aparecieron en Nueva York, estos son los que todos los venezolanos, los venezolanos, al menos que yo conozco, que han gritado hace poco, que fíjense que estos venezolanos los está soltando Maduro de las cárceles y mandarlos para acá. Y aquí está la prueba. Él, Maduro, está implementando el libro de lo que hizo Fidel Castro en su tiempo, cuando vació las cárceles y los mandó con los marielitos a Miami. Y el pueblo cubano, hasta cierto punto, levantó la mano que dice que esto es un tremendo golpe a la comunidad cubana que nos manden estos elementos para soltarlos aquí en Estados Unidos. Lo mismo hizo exactamente ahora Maduro. Entonces, sí, yo entiendo la comunidad venezolana que no se hace responsable de estos malandros que vienen de hecho de la cárcel de Venezuela para operar acá y pueden también causar daño a todas las comunidades en este caso. Profesor, muchísimas gracias por su oportuna participación. Un gran abrazo a la distancia. Hasta la próxima. Igualmente. Seguro que sí. Conversábamos con Joseph Bach. Él es internacionalista, experto en seguridad nacional, conectado con nosotros por la vía digital. Hemos llegado al final del programa en el día de hoy. Amigas y amigos, hasta la próxima. Este programa fue presentado por... Metro by T-Mobile y su tienda Endoral. Metro by T-Mobile y su tienda Endoral.